Dejé mi tierra cantora, fui a conocer a otros vagos Voy a andar todos los caminos, pero mi alma está en Santiago Entonces vivimos solo, por las calles de la vida Y cada sombra que pasa, guitarra llena de herida guitarra llena de herida, mate amargo mal cebado Yo canto dentro del pecho, me está llorando Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo La madre de contarte lo mucho que te he llorado Tu distancia a la mía, y una cruz de madera Y gran nostalgia del chango y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera, bajo este cielo estrellado Un descomulgado bobo con el viento y el sanchayo De donde venga la noche sobre la espuma del río En la sala de una chaco, pa' no morir, me está llorando Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tu mamá de de contarte lo mucho que te he llorado Un descomulado